...el jugador Herbes, va Herbes, levantó la cabeza, la estaba jugando para Gigliotti, estaba intentando nuevamente Boca, la pelota de poder de Martínez, va a llegar al centro de Martínez, está esperando Gigliotti y una pelota que llega, ¡gol! 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 ¡De Boca! Cada vez que jugaste en esta cancha, con cualquier camiseta mojas, Emanuel Gigliotti, el Puma, dice que River 0, Boca 1 en 23 del primer tiempo. Una jugada muy buena de Martínez a la derecha, como un viejo win derecho, como el extremo derecho. Aquí es la trama de la jugada, Riquelme, Herbes, la pelota sale de la zona de congestión, ahí va la apertura de Riquelme, y entonces está mano a mano. Por el medio Gigliotti va buscando posición, mientras desborda Martínez, ahí va el anticipo. Todo impecable. Oficio de centro delantero en Gigliotti, para anticiparse, partiendo desde atrás, lleva mucho antes que Maidana. Y oficio y capa... Y oficio y capa...